Diana and Chula ¡Sí! ¡Vacaciones! ¡Thank you! ¡Bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, bebe! ¿Una cocina? ¡Guau! ¡Yummy! ¡Segundo piso! ¡Y cama! ¡A nadar! ¡Yas! ¡Qué muy! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Quiero comer! ¡También quiero comer! ¡Papá, queremos comer! ¡No hay problema! Podemos pedir comida aquí ¡Es gratis! ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Diez minutos! ¡Vamos! 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 ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Buen apetito! ¡Vamos a los autos Ferrari de agua! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Esto es Ferrari! ¡Genial! ¡Foto! ¡Muy divertido! ¡Iremos al mar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Muy lindo! Ruma dice que puede quedarse durante 10 segundos. ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Solo dos segundos! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Roma gana! ¡Yani! ¡Parche acuático! ¡Man! ¡No, dos! ¡Cuál es el paso! ¡Cuáles sonidos! ¡Oh! ¡icket surgeon! ¡Cuáles sonido! ¡Oh! ¡Cuáles sonidos! ¡Hasta la otherwise, la muy beatissa! ¡Parretes! ¡Uno, dos! ¡A ver! ¡Cuáles sonidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué sucede? ¡Juguemos! ¡Danos el Club Infantil! ¡Club Infantil! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Habitación Lego! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hagamos sus ojos! ¡Mi ratón está listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Uh-oh! ¡Los siguientes! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que vale la pena! ¡No! ¡No! ¡Stop! ¡Oh! ¡Que vale la pena! ¡Oh! ¡Ah! ¡Woo-hoo! ¡Sus! ¡Bye! ¡Woo-hoo! ¡Sumper! ¡Wow! ¡Woo-hoo! ¡Hola! ¡Yuhu! 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 ¡Woo-hoo! ¡Yuhu! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Let's go! ¡Peligro! ¡Hola! ¡Oh! ¡Peligro! ¡Let's go! ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Hahaha! ¡Oh! 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 ¡Ruun! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hello! ¡Look! ¡Fizzies! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Iremos donde admiten mascotas! ¡Vamos, vamos, papi! ¡Es para perros! ¡Rufa, rufa, mira! ¡Genial! ¡Hotel de mascotas! ¡Jimmy, Jimmy! ¡Oh, qué lindo! ¡Acusinar! ¡A cocinar! ¡A cocinar! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Helado! ¡Helado! ¡Pizza! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sorprendamos a mamá! ¡Wow! ¡Genial! ¡Son para ti! ¡Gracias! ¡Roma! ¡Gracias! 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 ¡Yoo-hoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Super! ¡Woo-hoo! ¡Wow! ¡Helo! ¡So delicious! ¡Let's go! ¡Uh-huh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!